¡Ah! 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 El amor de las manzanas, muy fuerte corazón, nos querimos que usted sea feliz. ¡imet! AAH! ¡Ah! 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 Paco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Ha, 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 ha. ¡That wasn't fair! Mmm, hmm. Mmm, mmm. ¡Aaah! ¡Bah! ¡Bah! Mmm. Mmm. ¡Bah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? Uh... Oh... Uh... 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 Yay! Uh-huh... I'm a best dude in a goodland city. I have a car, yeah! You are tree. No. You are tree. No. You are tree. No! Uh... One... Two... Go! Yippee! Yeah! Uh... 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 ¡Gracias! How did you do that? Tell me! Fix it right now! What is that? Did you learn how to go sit down? I love you! Hehehehehehe. Hehehehehehehe. Huh? Hehehehe. Huh? Yeah, yeah! Huh? Hey! Uh... Huh? Huh? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?